guau mi gente ya me encuentro aquí como pueden ver miren aquí al lado de dos grandes rascacielos porque me encuentro aquí en el área de negocios de madrid como el día de hoy les traigo un vídeo bastante interesante porque me lo ha pedido un suscriptor y es el hecho de ir al centro de negocios de acá de madrid como ustedes saben mi gente todo país desarrollado debe tener un centro de negocios y españa tampoco puede ser la excepción y eso es lo que les voy a estar mostrando a ustedes el día de hoy que se llama cuatro torres la zona financiera de madrid entonces por cierto otra cosa que les iba a preguntar era cómo están llevando el calor porque aquí está haciendo un calor de loco de verdad que hace un calor de locura pues nada mi gente dicho lo dicho vamos a tomar el metro para subir hasta la plaza de castilla que es el sitio que me queda más cerca a través de la línea 9 para poder ir a cuatro torres y mostrarles el centro financiero de acá de madrid en españa aquí en la plaza de castilla les voy a dar unos datos curiosos sobre esta estación de metro y luego continuamos con la exploración como me encuentro aquí en la plaza castilla y como pueden ver esto es grandísimo ahorita me encuentro en la parte de abajo donde se encuentra el metro entonces vamos a irles comentando unas cositas sobre esta estación de metro tan particular porque aparte de tener metro también tiene estación de autobuses más abajo arriba tiene otra estación de autobuses y aparte de eso tiene locales en la parte intermedia del centro o sea a la mitad de porque es todo subterráneo son como 45 niveles más o menos aquí puedes encontrar de todo por ejemplo ahí tienes una empresa de envío de dinero al extranjero que es el western union una empresa donde tú mandas el efectivo a cualquier parte del mundo es uno de los servicios que se ofrecen aquí en la plaza castilla de las cosas que pueden conseguir mi gente es esta es una tienda de chuches que es una franquicia muy conocida acá en españa la cual se llama belros las cosas que pueden conseguir acá mi gente es una agencia de lotería como ven ahí es un local de estos bastante comunes la lotería acá en españa cosas bastante interesantes que hay acá en la plaza de castilla es que para la cola de atención al viajero que es todo esto así para allá donde tú haces la cola está esta cinta así como pueden ver ahí para que las personas puedan hacer una fila sin tener que estar todos aglomerados ya muñonados en la parte subterránea donde se encuentran los autobuses en la plaza de castilla y como pueden ver miren aquí colocan todo esto así para que las personas puedan hacer su fila correctamente sin estar todos pegados mía muy lluvia inclusive en las bancas por acá acompañemos un momento para que vean miren te dejan una separación entre cada banca bueno una no te dejan dos específicamente para que las personas puedan mantenerse separadas y mantengan la distancia social y se evite la propagación se pueden conseguir por acá es estos locales que te encuentras a las puntas de las salidas del metro que donde puedes conseguir carcasa y todo diferente tipo de cosas de teléfonos ya me encuentro aquí en la parte superior de la plaza castilla como pueden ver ahí todo esto desde acá hasta más o menos acá es bastante grande es la terminal de autobuses de la parte superior que se encuentra acá en la plaza de castilla que es el final ya de la avenida de la castellana que una de las principales arterias viales de acá de madrid en españa miren como pueden ver es todo esto hasta allá es bastante grande y todo esto es subterráneo abajo tiene más locales y cosas les mostrando que locales se puede conseguir por acá cerca de comida y tacobel hay rodilla y diferentes vainas lo que se puede conseguir por acá el tacobel que es bastante famoso es este local que se encuentra acá como pueden ver y está justo aquí en frente de la plaza castilla o sea tú cruzas la calle tranquilamente y llegas acá a tu tacobel pueden conseguir es ese rodilla que está ahí es un restaurante bastante conocido también acá en españa el restaurante rodilla se basa principalmente en platos que conllevan carne y todo este tipo de cosas es bastante lujoso no he entrado pero algún día les grabaré un videito adentro un local de estos mi gente vamos a ir al centro financiero de acá de madrid que se llama cuatro torres para que más o menos vean cómo es la vaina y cómo es la zona es muy bonita por cierto ya les voy a estar dejando unas imágenes una tienda alimentación por acá tienes una tienda de tabaco por acá tienes una cuestión de telefonía móvil hay muchos locales por acá bastante guay cerca de la plaza de castilla que nos queda prácticamente aquí al lado mire como pueden ver estamos bastante cerca esto es una nave de verdad tremenda moto que hay aquí es una volwing contra volwing miren qué pedazo de moto se ve por acá en las calles de madrid más querido momento porque estaba tomándome una coca-cola otra cosa que quiero que vean es que estamos bueno se acaba de quitar por la hora a 35 grados está haciendo mucho calor pueden ver miren allá estaba ahorita de como pueden ver aquí me encuentro en el número castellana 257 que es un edificio bastante novedoso bastante nuevo futurista y tiene allá como vieron en la imagen anterior un restaurante que se llama la mafia aquí bastante cerca de las cuatro torres que se encuentran por allá y ya la vamos a estar explorando vamos a estar explorando miren las calles es el restaurante bastante grande voy a decirles mi gente que esta zona de verdad es impresionante y me deja anonadado o sea es muy bonita y estos edificios que se ven bastante modernos le dan una vista muy bella al final de la el paseo de la castellana que esta avenida que pueden ver acá pueden ver esta área consta de cuatro torres esta esta que está por aquí esta torre kpmg esta otra que es el euro hotel y esta es la torre sepsa si mal no me equivoco como ven ahí abajo está el nombre los españoles que me ven saben que estas cuatro torres fueron construidas en los antiguos terrenos de la ciudad deportiva de acá de madrid en españa sabían hay un dato curioso que esta área tenía el nombre inicialmente de madrid arena pero luego los propietarios del consorcio le cambiaron el nombre a área business o business center o centro de negocios en español como me gusta a mí pronunciarlo fue el nombre final que quedó con esta zona tan bonita que están viendo acá lo bella que es esta área aquí tienen como una especie de fuente bien bonita que está adornada por unos pinitos me parece bastante guay le da un toque bastante verde ecológico a la zona para que los que no saben aquí están construyendo una última torre que es esa que pueden ver por allá es la torre caleido y bueno ya va bastante avanzada le debe faltar poco para su culminación que es esa que está ahí va a complementar va a ser la quinta torre y la se tiene el nombre que le dieron que va a tener base torre caleido lo que va a albergar la torre de nueva pero el seguro va a quedar guay va a quedar muy bonita como todo lo que ya se encuentra aquí en el centro de negocios de madrid bueno mi gente aquí estoy en otra parte que me gusta que hay una estatua aquí bastante peculiar que parece que es como un hombre pensando si parece un hombre ahí sentado pensando junto con varias banderas acá se puede ver la de canadá reino unido unión europea está no estoy seguro y está por acá tampoco estoy seguro si alguno sabe cuáles son todas las banderas bueno me lo puede dejar en los comentarios pueden ver pero se ve bastante bonita la zona en general me gusta mucho esta parte aparte que es muy lujoso y muchos restaurantes de lujo por acá cerca no mi gente hemos llegado al final de este vídeo espero este vídeo te haya gustado si es así déjate un gran like si no te gustó no pasa nada déjate un dislike eso sí pero tienes que comentarme cualquier cosa que te haya gustado o lo que no te haya gustado o si tienes una anécdota con respecto a alguna zona de las que visite el día de hoy también te pediría que por favor te suscribas a este canal ya que siempre estoy subiendo contenido muy seguido muy informativo y muy interesantes sobre distintas cosas de acá de madrid en españa así que pues nada mi gente cuídense órdenes bien y nos vemos en un próximo vídeo quién sabe puede ser que sea en unas horas o en unos días hasta la próxima